Amigos de la tijera Lucha Libre, alas, oro, alas de plata, juntos nuevamente en este nuevo proyecto llamado Lucha de Barrio, haciéndose sentir con el público de Neza, desafortunadamente se llevan el truco, sí, pero por descalificación, no como les hubiera gustado. Así es, tú lo has dicho, nueva empresa Lucha de Barrio, gracias a los directivos por tomar en cuenta a la pareja metálica, que en estos momentos se encuentra en su mejor momento, así que muchas gracias a todo el público que nos apoyó, y aquí estamos la pareja metálica. Ya lo bien lo dijo Plata, una gran emoción pisar de nuevo la arena mesa, ya teníamos unos años que no veníamos, pero qué mejor que este público que aún recuerda a la pareja metálica, muy agradecido con Lucha de Barrio, y bueno, ahorita le dimos su merecido a Lola Blanca, ya vieron que no saben ganar bien, pero aquí está la pareja metálica, con cualquier otro reto que quieran, para que más adelante podamos ver una revancha contra esta Lola Blanca nueva generación, repito, por la forma en que termina la batalla. Sí, no lo descartes, la verdad, con la forma que nos ganaron, o bueno, que ganamos, no me gustó, sí me gusta para una revancha, me gustan esos señores, para una revancha con los alas de plata y alas de oro, para los campeonatos, si ustedes gustan, estamos dispuestos. Claro que sí, los esperamos, y esa disque nueva generación, por favor, pero si quieren meterse con la pareja metálica, los verdaderos jóvenes talentos, adelante, estamos a sus órdenes. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, tijera.